¡Suscríbete! Fue una etapa muy buena, muy linda, pero nada. ¿Qué quiso decir? ¡Que alguien me lo explique! Esto recién comienza. ¡Es la vergüenza! ¡No! ¡No! Hola María, quiero que la pase lindo, feliz graduación. Hola, acá estamos Renata y Lola. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Y queríamos decirle a todos los que vengan a la cabina que son unos boludos. ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno lo dice con respeto el señor! Y va a ser la mejor noche de todas. ¡Eso! ¡Va a ser la mejor graduación de esa Vaya 8! ¡Saca, saca, saca esta ridícula! Hola Milita, deseo lo mejor, que tengas linda noche. Buenas noches, quería agradecerle a todos mis familiares y a mis compañeros que van a hacer que esta noche sea tan especial para mí y para todos ustedes. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Hola! 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 Bueno Gui, muchas felicitaciones por este año. Quiero decirte que te amo mucho y que seas siempre feliz. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Hola, bienvenidos a la mejor noche de nuestras vidas. Mi amor, anda a estudiar. ¡Hola Anto! Te mandé un montón de mensajes, te quiero un montón. Ojalá que todo tu día sea genial, te quiero un montón. Hola, estoy muy alegre de pasar esta noche con todos mis compañeros. ¡Qué alegría, qué alegría! Un besito a todos. Hola, buenas noches a todos. Están todas las graduadas y los graduados hermosos. ¡Vividas! Hola, gracias a todos por venir y tengo a la amiga más loca que está al lado mío. Hola, hola. Deberían seleccionar mejor a sus amistades. Le quiero mandar un saludo a mis compañeros, bueno, que terminamos este año. Y un saludo a toda mi familia. ¿Verdad, Karina? Hola, espero que la estén pasando muy bien y les mando un beso a toda mi familia. ¡El bus que salió campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! A nadie le importa. Hola, espero que la pasen bien y que disfruten esta noche porque va a estar muy linda. ¡A cruzarlo! Alejo, te felicito. Bueno, este es un mensaje para todos los graduados. Tenés razón, como nunca lo pensé. Pero en especial para mi sobrino, Ramiro Paz. La tía Vivi. Ay, se me fueron todos. ¿Verdad que piense lo que voy a decir? Dedícate al laburo, dejá el estudio. Felicitaciones, Mika. Te queremos mucho. Mi papá, Aymara y yo. Hola, hola. Estamos en nuestra gradua. Loca, enferma. Bueno, Yashi, te queremos mucho. Esperamos que disfrutes esta noche tan especial para vos. Y te mandamos un beso enorme. Te queremos. Te queremos, Yashi. Probando, probando. Hola, probando. Dale. ¡Dale, boludo! Un saludo para Fanito. Que tenga una feliz graduación. Te mandamos un beso grande. Te queremos mucho. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Nita, ya está borracha. Eso es evidente. Miren, ya pensé que ya se puede hablar. Ay, ya cállese, 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 cállese. Feliz, te felicito y gracias por esta noche. ¡Bien! No, 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 no. Gracias.